Ah, ¿otro limón? Sí. Casi igual que la naranja. Sí, pero este lo ocupan para echarles la sopa. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Naranjoy. Naranjoy. Es combinación de naranja y otra cosa. Sí, pero lo único que es diferente es porque es ácido. Ah, ok. Naranjoy. Naranjoy. Sí. La fruta es grande. Hay mucha gente que lo ocupa esto para, por lo menos necesita más plata. ¿Para sopa? Este es otro tipo de variedad de plátano. Este es de plátano alto, plátano burro, que le llaman otro lado. Ajá. Que es más alta la talla. ¿Más alta la talla? Sí, es más alto. Ah, es más alto. Como té. Como té. Sí, se lo echa miel. Sí, sí. Este es la ventaja entre veces que tiene este, que entre veces en el verano, él siempre te da la cabeza de dinero igual. Y entre veces el plátano unano, los derivados que tiene, porque te da muy pequeño entre veces en lo que es verano. Ah. Pero, trabaja como tenemos los dos y trabaja igual. Bueno, aquí es una planta. Ya. Sí. Pero aquí es bastante. Aquel palito que está allá es lo mismo en Aranguay. Sí, en Aranguay. Este otro es lo mismo. Y cada uno de estos los sembraron ustedes. Sí. Sí. Entonces, visión mundial ayudó para... Sí. Ellos lo han apoyado. Ellos lo han apoyado en todo esto. ¿Han aprendido mucho a través de ellos? Sí, han aprendido porque hemos escuchado diferentes capacitaciones. Ajá. Cómo trabajar. Sí. Y diferente visión que tiene uno para... Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Lo menos este es siempre en Aranguay. Hay una buena que le llaman a Aranguay. Aranguay. Aquí es piña. Mira. Mira, fíjalo. No hay que... Piña. Todo ese respaldo ahí de piña. Ya. Este también es Aranguay. Aranguay y... Este ya va a estar en etapa de cosecha pronto. Todavía no tiene ruta, ¿verdad? No, está pequeña. Ok. ¿Qué pasó con la lluvia? Ya está naranja. ¿Sí fue? Naranja. Sí. Es injerto siempre, igual que todos los demás. ¿Sin semillas? Sin semillas. Esa es otra variedad de guinero. Es que esta es chiquita. Ajá. Y le llaman guinero negro. Es el que se utiliza para sopa, ¿verdad? Sí. No, el que ocupan para sopa es el felipino. El felipito, ¿qué le dicen? El felipito. Pero ese es bastante suavecito. El ráptolo de Charregose ya está bien suave. Ya. Es lo mismo de esa. Es lo mismo de esa. Esa es esta zona. Aquí viene otro listo. Qué diferente, ¿verdad? Se mira aquí comparado con, digamos, hace cinco años. Sí, bastante. Porque cuando nosotros venimos, esto estaba perdido en un monte. Era una montaña en un monte. Charrales y todo. Ahora no. Ahora muchos vienen. ¡Oh! Dice, qué lindo, qué bonito. ¿Cómo estás? Dice, han sabido trabajar. Que esto se admira. Pero gracias a Dios, siempre con los esfuerzos. Ya ha sido uno. Sí, ¿verdad? Y gracias a los proyectos también. Que lo han beneficiado. Esa es una granura de naranjo. ¿Este se come directo? Es naranjo, igual que el injerto, pero el único que se da más tardado. Porque es una semilla, creo, y aquel va injertado, y ha hecho un pego, es un trabajo, por lo menos este es creo que es nacido de la semilla, y por lo menos aquel lo injerto, por lo menos este lo ocupamos para patrón. ¿Qué significa eso? El patrón es, por lo menos lo vamos a ocupar para la base de la yema que vamos a pegar a él, por lo menos traemos otra yema de un palo cosechero, por lo menos este es una yema de un palo cosechero, otro naran, venimos nosotros, y aquí se le hace una cortadura fina, pero cuando él está tierno, y se le envasa, y se le amarra con tape, se junta, y él tiene un periodo para pegar, para encorar, cuando él ya logra encorar, uno le suelta eso. Y los hijos que hay echando tienen que quitárselo el patrón, solo dejarle el enyemado, que es otro tipo de técnica también. Si, que interesante, y eso lo ha aprendido también recientemente. Si, hemos aprendido bastante, el mismo árbol te da dos tipos de frutos. Bueno, no es muy recomendable porque te diura el palo más rápido. Ah, ok. Es mejor mantener solo uno, solo uno basado, lo que es la yema. Porque si dejamos los dos, al fin y al cabo, ya cuando dos, tres años, ya no te va a dar el enyemado, ya no te va a dar, ya te va a dar, y si tal vez el enyemado era buena, buena fruta, y tenemos otro que tal vez no es de buena calidad, ahí perdemos. Aquí llevo lo que era, el viejecito. Aquí llega, el abuelito. Está bueno, eh. Si, verdad, bastante tremendo. Este es naranjoteo, mi naranjual, ahí tiene dos meses. Este va tardado lo mismo, pero ya se adelanto. Sirve para lavar la carne de cerdo, de todo lo que es carne. Para hacer limonada, cualquier otra cosa. Ya está fresco aquí, verdad? Si, si. Se siente bien. Este es un panel solar. Ah, ok. Tiene otro allá también. Buenos días. Es guarda para el panel. Aquí dan vuelta cuando vienen. No, acá. Ok. Si, lo queríamos bajar, pero luego nos encontraremos una pareja ahí. Ah, si. En la planta. Si. Este es Marañón. Este es el Marañón. Sí, Marañón. Puede ir a dar vuelta a la camioneta. Ok. Ahí puede dar vuelta, eh. Agachado, tengo que caminar aquí. ¿Cómo le pareció? Lindo, lindo. Me gusta tanto que tiene una variedad tremenda ahora. Es obvio que usted trabaja muy duro aquí porque sabe cada arbolito. Pequeño, grande. ¿Usted sabe que si es nuevo, si lo pusieron ustedes o si era natural o lo que sea, verdad? Sí, todo eso. El trabajo aquí lo hacemos entre yo y mi papá. ¿Entre los dos? Entre los dos. ¿Tres manzanas ahí? Tres manzanas. Me pareció que era como la mitad. Es barroso, díganos que vayan. Bueno, la mitad era más plano y la otra mitad era la montaña. Sí, accidentado. ¿Cómo se dice? Accidentado. Accidentado, sí. Para descansar, le decía al pastor, para descansar una tarde aquí con una maca. Sí, no se pone más mejor que esto, ¿verdad? Sí, 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 buena idea. Sí, sí, es el terreno, ¿verdad?